...sólido, o sea, lo deseo. Yo creo que Huachafito va a destruir a Branda. ¿Tú crees? Es probable. Lo primero todo, el porcentaje de Dindong de Fox, lo tengo por aquí, 67-89. 67-89, es bastante rango. Y con Rage estamos hablando de que lo agarra a 50 y está muerto. Estamos hablando de 130 de Rage. Pero bueno, bueno, vamos. ¡Uh, uh, uh! Pues bueno, empiezan muy fuertes los dos, pero recordemos que... Bueno, bueno, lo agarra a 43. Lo sube a 70. Ahí lo tiene Dindong. ¿Ya no tiene Dindong? Dindong, Dindong, Dindong. Bueno, lo mató. ¿Hasta cuánto me dijiste que era? 70. 70, justo. Pues bueno, bueno. Ahora vemos que Brandon se para ahí a pensar. Dice, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué me agarra a este muñeco y me mata? Estamos hablando de que... A 100% de Rage, a 50 lo mata, más o menos. Es un... O sea, es que es un muñeco muy risky, Donkey, o sea... Tiene Dindong otra vez. Sí. Va a tirar varios pivots, graba ahora. Claro, claro. Va a intentar agarrar. Bueno, no, lo ha agarrado directamente y lo mata. Y bueno, vemos que Wacha ha aprovechado, evidentemente, la fortaleza de su personaje para... Bueno, y yo creo, tú, Fonso, ¿qué opinas? Que siempre que le digo a Wacha que la base del juego del mono es el Dindong como tal, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué no lo es? Por supuesto, por supuesto. Es el win condition que tiene Dindong. Claro, es que es exactamente. Si no mete Dindong en las partidas, lo tiene dificilísimo a ver realmente. Porque es muy crudo. Personaje funciona así. Antes, Ángel hubo una partida perfecta. No perfecta porque perdió, pero casi perfecta. Y al Dindong le condicionó totalmente la victoria. Estaba a 46, le metió dos pus, me lo subió a 50. Wacha estaba a 160. Después de salvarse a un Upbeat de Samusero, a 140. Y lo mató a 50. A 50. Vamos a ver si Brando cambia de personaje porque anteriormente ganó a Gerwulf, al Donkey de Gerwulf, con Palutena. Porque con el Nair, joder no, vamos a decir otra palabra, le estropeaba a todos los V-Up. No le dejó volver, o sea, le hizo como 20 hasta que lo mató con el Nair. Infinito. Los ataques con prioridad, sí, en borde, joden a Donkey. Sí, veas el propio Nair de Gano mismo, que tiene tanta prioridad. Yo creo que no va tan mal contra Donkey, por el hecho del Vyre, porque Donkey es mucho de tirar Vyre en neutral. Y Palutena lo tira al Vyre, como tiene la inmunidad. La intangibilidad, esa del escudo. Pero Fox es de los peores matchaos sin duda de Donkey Kong porque no le deja landear. Es un personaje que... Pero claro, es que no puede cometer un error, Brandon, porque ocurre lo que acaba de pasar. No es tan fácil. Es porque no tocan los cables que están en el suelo detrás tuyo. ¿Qué ha dicho? Que se puso negro la pantalla porque está en el suelo detrás tuyo. Poner pausa si ocurre eso, como hice yo con David. Pausa y le das el lindón. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Quién crees que tiene más posibilidades de llevarse este torneo? ¿Torneo? Yo. ¿Tú? Yo creo que yo, aunque ya estoy out. Yo creo que... No, pero me jugaste muy bien, muy sólido. Se ve que con Wacha lo has practicado, los Wacha. Wacha me lo saca, pero yo realmente ya lo tenía practicado antes de Wacha. Juego mucho con Siki, Siki me destruye. Yo todo lo contrario, se ve que no lo he usado al mono más. Sí, sí, estaba viendo cómo estaba jugando. Me recuerda mucho a la época en Meta Knight que... No, Wacha juega mejor que Wacha, pero Wacha juega mejor el matchup en sí. Es que directamente yo, o sea, lo jugué una vez y fuera. Yo no usé más al mono hasta hoy. Estaba jugando y tiraba Fire y yo no sabía qué hacer y me destruiste completamente. Y bueno, bueno, vemos que esta partida ha comenzado totalmente diferente. Sí, después de Tino es una fase muy buena para Fox. Bueno, la hace Taunt y bueno, eso... Guachapito se ha adoptado a una cosa que es cuando le pegas escudo... Mantiene escudo. En el aire mantiene escudo hasta que le pegas un tilt y entonces castiga el tilt. Buen punis, lo mata, lo mata. Realmente eso no es un reel. Realmente puedes reaccionar al grab de Donkey porque es que es horrible, es horrible. El normal grab de Donkey es de lo peor que tiene, el salto es malísimo, el rol... Es tan grande el personaje que se le ve rolear. Pero bueno, tiene esa fortaleza que le da el Ding Dong. Sí, sí, se ha escapado. Esto es muy importante porque, sobre todo por la posición. En el momento que tú dejas a Donkey mal la posición, ahí es cuando tú le tienes... Mira, a ver, ahora está dominando fuertemente y ya prácticamente está a rango de Ding Dong, pero en cuanto le suba un poco más de Rey, ya no, ¿no? No entiendo lo que hace con el escudo. Creo que le entra. No, ¿ves? Ahora va a estar complicado para Guachapito. Claro, ahora va a tener que lograr el kill con, por ejemplo, un Java útil. Java útil, pero... O... Y bueno, la ha devuelto el 2-Stock. Y muy sólido, diría yo. Y bueno, creo que Guachap ya tendrá que... Guachap. Guachap va a tener que retirar sus palabras de que iba a ganar muy fuerte a Brandon. Creo que ya, aunque le gane estas dos seguidas, ya no va a ser tan fuerte. No, ya después de esta partida... Ya es imposible. ...muy fuerte, no va a ser. Sí. Ahí da destino todo el rato porque Guachap... A ver, destino es mejor para Fox, creo yo. Pero tal y como es el style de Guachap, por decirlo así, que es un tío que tira muchos pibos. Bueno, eso no me gusta que esté haciendo Guachap, que se deje pegar así por el tal... Sí, porque quieras o no, sigue siendo daño. Daño gratis. Claro, claro. Bueno, bueno, eso es 37, 51. Eso no es tú, la gente se lo come. El Bale, puede hacer influencia, no lo sé. Bueno, bueno, pero... ¿Qué ha sido el Brando? Ahí no escapa ya, muerto. No, no, no. ¿Ha sobrevivido? ¿Ha sobrevivido? ¿Ha hecho buena influencia? ¿O no estaba en rango de... Madre mía, madre mía, madre mía, sin respeto a ninguno, ha dicho, tú me tocas, yo te tiro el puño. Es increíble, es increíble, es increíble Brando. ¡Qué buen empleo! Ha reseteado la partida, best. O sea, ya no son nuestros niños, yo creo que ya se les puede considerar grandes jugadores a día de hoy. Es muy importante. O sea, es que ha reseteado la partida completamente. Y claro, el... Brando sigue intentando caer con aire cuando no puedes caer por encima de donde no puedes. Pero... Está casi a rango de Ding Dong. Sí, sí. El Brando está marchando muy bien, así que probablemente le haga falta más de un agarre. Le dará falta un golpe. Está buscando un golpe para después intentar... Ahí está. Ahí está rango, un pummel y entra el Ding Dong. Pero no estoy seguro, se hace de ahí perfecto. Ahí, exactamente. El dash attack es la... Brando usa muchísimo los... ¡Uh! ¡Madre mía! No, Brando. ¡Qué roto! No lo ha sacado de rango todavía. No, no, está muerto, está muerto, está muerto. No puedes hacer un dash attack a escudo. No puedes hacer dash attack. A escudo no. ¡Va, guacha! Pero, pero lo he dicho, muy igualado. O sea, se han hecho prácticamente un 0 to day a ambos. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿es el kimpeo ha sido buenísimo? Es que realmente el matchup es un dominio para Fox absoluto, pero Brando pega muchas cosas a escudo. Claro, es que Brando es un jugador muy inestable con ciertas cosas. Sí, sí, sí. No puedes pegar un dash attack a escudo a rango de Ding Dong. Nunca, nunca. Jamás. Ni siquiera puedes hacer un approach medio... No, no debes arriesgarte. El pivot grad de Dong, que es una locura. No puedes caer por encima de Dong. ¿Por qué vas a caer encima de Dong? Yo creo que le gusta mucho el dare. O sea, muchísimo. Bueno, ahora... ¿Por qué? Porque le permite... Un poquito estaleado el... Bueno, ahora... Pero nada, no creo que... Yo no te he demasiado, realmente. Ahí das... Le haces dash attack a Dong y le pillas todos los caminos. Y bueno, ahora... ¿Por qué? Pero, ¿por qué se acerca? Me hacía muy... No, no, eso... Se ha escapado. Ah, se ha vuelto a acercar. No sé muy bien qué ha pasado. Puedes variar la de ahí con el Ding Dong. Sí, sí. Puedes variar la de ahí con el Ding Dong. Los Dongy, nuevamente, las solemos seguir. O sea, las seguimos. Pero... Es muy fácil hacerle el Vortix a Dong. El tema de Utilt a Wight. Finta a Utilt. Claro, claro, claro. ¿Ve? Eso... Uy, con Falco esos true combo. No sé si con... ¡Wow! Es buen Punis. Va, Wacha. Y ahora... Debe mantener la ventaja totalmente. Con un Perman. Exactamente. Wacha va a buscar el Util. El Util es una pasada. Claro, es como... Muy similar. Bueno, no tan fuerte como el de Roy, pero es un ataque que mata mucho. Tiene mucho más rango y es intangible la mano. Es una burra. Es como si fuera una espada. Bueno, ni siquiera ha esperado a permitirle que vaya al borde a la... ¡Uh! Ha intentado... ¿Iba a intentar el game? Probablemente el... 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 Bueno. El fallo de Wacha. Ese fallo... Puede ser un poco decisivo porque... Ese porcentaje es necesario ya que... Guau, me está machiando una burrada. Sí, sí. Brando se escapa. Es una mala idea los throws. Wacha. Bueno, bueno. Lo va a matar. No, no, no. No tiene. Sí, sí. Mala de Ike. Qué mala de I. ¡Ay, Dios mío! Qué mala de I de Brandon. Bueno, ya... ¡Uah, ese va a ir! ¡Valante, Mordito! ¡Obra! Eh... ¡Shh! ¡Eh! ¡No lo entienden! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Tres por uno? ¿Tres por uno? Sí, sí. ¿Tres por uno? ¿Era tres por uno? ¿O sea, ganó Wacha? Esta tercera. Ah, vale, vale.